Se entregó el quinto privado de libertad, ese que se había fugado de la cárcel preventiva de la Dirección Regional Cebao Sur. El nombrado Aneudi García también le pidió a los otros compañeros de Cerda a que se entreguen, ya que se le está garantizando su integridad física. Por su parte, oigan bien los que están huyendo todavía, ¿recuerdan mi recomendación? Bien, de lo contrario te ponen derechito y maquillado. Oigan lo que dice el director de esta Regional, Coronel Severino, expresó que no vale la pena seguir corriendo, por lo que les pidió que se entreguen, porque el brazo de la justicia es muy largo, pero agregó también y pueden ser apresados con un desenlace no deseado. Es decir, que lo van a poner derechito y maquillado. Entréguense, entréguense. Yo le doy gracias a la mamá de él que lo entregó, porque ellos saben que lo estamos buscando. Nosotros, que hagan lo mismo, si no, el detrás de ellos que estamos nos vamos a descansar. Cuando quiera que se meta, lo vamos a ganar, al precio que yo quiera. Que se entreguen, a que visten situaciones. Gracias.